Piensa en las aves, te las imaginaste volando, ¿no es cierto? Esto porque es una de las características por las que distinguimos a estos animalitos, además de sus plumas y que ponen huevos. Pero entonces, ¿cómo puede ser que existan aves que tienen alas pero que no pueden volar? Pues déjanos decirte que sí las hay, y hoy te presentamos 7 aves que no vuelan, pero no por eso dejan de ser aves, eso sí, la última ni te lo imaginas. Y bienvenidos a el mundo de las aves. El casuario es una ave considerada como de las más peligrosas del mundo. Con sus casi 2 metros de largo y más de 75 kilos, la convierten también en una de las más grandes. Y con su destacado casco, todo un digno dinosaurio, ¿no lo crees? Desafortunadamente no podemos verlo volando por los cielos. La combinación de su pesado cuerpo con sus pequeñas alas no lo permiten. Pero sus patas se convirtieron en su principal medio para moverse, pudiendo correr hasta una velocidad de 50 kilómetros por hora y saltar a una altura de 1.5 metros. Además, sus poderosas patas son un arma letal. Con sus afiladas y largas garras, son capaces de matar a cualquiera que considere una amenaza. El kiwi es una tierna ave que parece una fruta con patas y pico. Sus alas son tan pequeñitas que no pueden volar, ya ni siquiera le ayuda en un brinquito. Pero además, tampoco tienen cola y sus plumas parecen más pelos. Por ello, antes se pensaba que no era una ave. ¡Es un ave! ¡Es un avión! ¡Es un kiwi! Pero sí lo es. Una que no vuela. Aunque es un ave que no mide más de 45 centímetros y pesa menos de 3 kilos, sus alas apenas miden 3 centímetros, que casi casi van desapareciendo. Esto, debido a que antes no existían depredadores en los bosques donde habita, y se adaptó a vivir en el suelo, perdiendo poco a poco la capacidad de vuelo. Sin embargo, sus patas ahora son fuertes, y tienen unas garras largas y filosas, llegando a correr hasta una velocidad de 19 kilómetros por hora. El cacapo es el único loro que no vuela. ¡Correr, subir, volar y no es delito! Es considerado el loro más grande, pesado y desafortunadamente, perdió su capacidad de volar. Esto debido a que en la isla de Nueva Zelanda, donde habita, no existían depredadores. No había animal que quisiera comerlo o hacerle daño. Por tanto, no necesitaba volar para sobrevivir. Ahora, sus alas son muy cortas y carecen de quilla, que es un hueso que les ayuda a volar a las aves. Y en su territorio, ahora sí existen depredadores, como gatos y perros, que trajeron los colonizadores. Por lo que fue casi extinguida, quedando en la actualidad, alrededor de únicamente 129 ejemplares. El cagú es un ave que prefiere correr y esconderse, que volar. Y por ello, perdió su capacidad de vuelo. Y aunque esta ave, sí tiene unas alas proporcionales a su cuerpo, solo las usa para moverse de una manera más rápida. Desafortunadamente, está en peligro de extinción, debido a que cuando llegaron las personas a su territorio, llevaron consigo ratas. Las cuales, son las que comenzaron a comer su único huevo que ponían en su nido. Algo curioso, es su canto, ya que se parece a los ladridos de un perro. Recuerda dejar tu me gusta al video. El avestruz, es quizás, el ave no voladora más famosa. Esto porque también, es de las aves más grandes del mundo. Y con solo ver a esta enorme ave, de casi 3 metros de alto, y con un peso que pueda alcanzar los 180 kilos, ¿Te imaginas las enormes alas que debe de tener para poder volar? Son tan grandes estas aves, que ya no pueden volar. Sus alas tienen que ser gigantescas. Y eso, desde el punto de vista físico, sería casi imposible. Sin embargo, es probable, que los antepasados de las avestruces, sí pudieran volar. Pero esta capacidad, fue desapareciendo en las futuras generaciones, para permitirles, ser aves corredoras. Pero que corredoras, eh? Es el ave más veloz corriendo. Como no, con su enorme tamaño. Pueden llegar a alcanzar, más de 70 kilómetros, durante unos 30 minutos. Y si se ven acorraladas, atacan con sus fuertes patadas, usando sus garras, como armas. Otra curiosidad, es que, mientras que la mayoría de las aves, tienen cuatro dedos en cada pata, el avestruz, tan solo tiene dos. Los pingüinos, son también aves fácilmente reconocidas, por cinco características. El color de su plumaje. Viven en regiones heladas. No pueden volar. Y porque son, gorditos y bonitos. Bonitos y gorditos, chicos. Bonitos y gorditos. Estas aves, son pescadoras. Y como los peces, están en el agua, pues transformaron sus alas, en aletas. Cambiaron su capacidad de volar, por nadar. De esta forma, son de los mejores nadadores, y pescan de manera más fácil. Y por último, el pollo frito. Esta ave, no puede volar, porque, está frita. Además, que no tiene plumas, ni cabeza. No puedes bromear con eso. No te creas, pero su antecesor, del pollo frito, las gallinas, tampoco pueden volar. Y aunque si bien, pueden aletear, y en algunas razas, son capaces de despegarse del suelo, algunos segundos, realizando vuelos explosivos. Sin embargo, no se pueden mantener en el aire, como la mayoría de las aves. Esto, porque son animales, que desarrollaron, toda su vida en el suelo. Ya que es ahí, donde encuentran el alimento. Y no necesitan migrar. Su plumaje, es más pesado, que el de otras aves. Además, que su cuerpo, cada vez es más grande. Y sus alas, pequeñas, en relación a su cuerpo. Lo que no les permite, grandes vuelos. Eso no es volar. Eso fue, caer con estilo. Si bien, existen más de 40 especies, de aves, que no pueden volar. Hoy te quisimos presentar, las 7 más famosas. ¿Qué te parecieron? ¿Conocías a todas? ¿Cuál fue tu favorita? Esperamos, nos dejes un me gusta. Y si tienes alguna duda, o sugerencia, deja tu comentario. Y recuerda, te estaremos esperando, en el próximo video. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!